Buenas tardes, agradeciéndole en primer lugar su asistencia a esta breve comparecencia vamos a informar a nuestro pueblo sobre una reunión virtual que recientemente tuvimos con los miembros de los comités regionales del Caribe Sur, del Caribe Norte y los miembros del comité departamental del departamento del Triángulo Minero en el que también participaron los comités municipales de prevención, mitigación y atención de desastres esta reunión virtual fue una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y está relacionada con la presencia, el desarrollo de un fenómeno meteorológico que se ha venido formando en la zona del Caribe, específicamente en la porción occidental del Caribe y que de acuerdo a los pronósticos en las próximas horas y días posiblemente se acerque a nuestras costas del litoral Caribe y se desarrolle una depresión tropical en este encuentro que tuvimos virtual con los miembros de los comités de prevención, mitigación y atención de desastres los compañeros escucharon de parte del ingeniero Marcio Vaca con mucho detalle, cómo este fenómeno se ha venido desarrollando cuáles son sus perspectivas las posibles afectaciones que podríamos tener en cuanto se acerque a nuestras costas y de esa manera los compañeros tuvieran claro el escenario a prever y las acciones que sin duda de esto se derivan posteriormente nosotros hicimos un recuento detallado con los compañeros haciendo remembranza de la experiencia que tuvimos durante el tránsito de esta IOTA de cómo estos fenómenos meteorológicos nosotros ya hemos aprendido a conocerlos, a ver en detalle el comportamiento de sus distintos componentes y ahí nos referimos a los fuertes vientos a las lluvias intensas que se producen los efectos como son inundaciones repentinas o paulatinas así como los efectos que tienen de forma directa sobre el comportamiento de las mareas y que en muchos momentos terminan como marejadas discutimos con los compañeros que si bien el escenario no está ni siquiera cerca de pensar en un escenario como el que tuvimos el año pasado no estamos hablando de que estamos esperando un huracán de esas magnitudes ni mucho menos pero que había que manejar la información con toda la seriedad del caso y con toda la previsión del caso y por eso era importante hacer un recuento de cómo una posible depresión tropical podría afectar en la zona del Caribe Norte en la región del Caribe Sur e incluso el Triángulo Minero tomando en consideración inclusive y ustedes lo han acompañado que en los últimos días hemos tenido bastantes lluvias en esa zona y que incluso los niveles de los ríos en muchas de las zonas del Caribe Norte inclusive han estado por encima de los niveles normales con esa precisión objetiva del caso entonces procedimos con los compañeros y compañeras a revisar lo que serían los preparativos las acciones que de forma inmediata hay que tener tomando en consideración las características del evento su posible trayectoria y las zonas en que se podrían ver afectadas las poblaciones en primer lugar hicimos énfasis en la importancia que tiene que frente a eventos de esta naturaleza tengamos claro las poblaciones que están expuestas a inundación, a deslizamiento los sectores de la población que se dedican a la pesca que son importantes y que en estos contextos debemos también proteger su integridad en fin, fuimos revisando los distintos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestra población en esa zona del Caribe Norte, Caribe Sur y el Triángulo Minero de tal manera que al final fuimos con ellos recordando, afinando los detalles las acciones por ejemplo de visitar a las familias que están en las zonas expuestas a inundación, a deslizamiento para llevar recomendaciones precisas la visita y la comunicación directa con los pescadores para que a partir de mañana que comience el periodo en que se acerca posiblemente la definición de la depresión lo más conveniente es que no salgan a hacer sus faenas el llamar a los pescadores que están en alta mar a que se pongan a resguardo en hacer los llamados a las familias que viven en las riberas de los ríos en la zona baja costera para que todos los pongamos a resguardo en los siguientes días y horas para que no tengamos ninguna afectación fuimos revisando las acciones también que de carácter institucional se tienen que desarrollar en todos estos preparativos el tener listas las brigadas municipales en tener listas los compañeros que pertenecen y son parte de las brigadas institucionales de las distintas instituciones que tienen que ser parte de los mecanismos de primera respuesta y acompañamiento a la población en fin poner nuevamente en la discusión en la mesa la actualización de los planes de respuesta frente a fenómenos meteorológicos de esta naturaleza y ese fue digamos el mandato que les transmitimos de nuestro presidente de estar listo para cualquier situación al final tuvimos un intercambio sobre situaciones particulares a través de la videoconferencia y quedamos que mañana como parte de las acciones vamos a tener una nueva videoconferencia para por un lado seguirles informando el monitoreo del fenómeno su avance la magnitud que va adquiriendo las dimensiones que va adquiriendo y por otro lado también monitorear como en todos y cada uno de los municipios del Caribe Norte Caribe Sur y el Triángulo Minero todas estas acciones se van poniendo en práctica para que tengamos como siempre una población informada de manera objetiva de manera concreta activado los planes familiares comunitarios y municipales de tal manera que tengamos listo el dispositivo por cualquier situación queremos para terminar aprovechar para hacer digamos un llamado a la población en general a que esté atenta a las informaciones que desde el INITER y el sistema estaremos brindando sobre el progreso de este fenómeno de los preparativos que estamos haciendo para que de manera concreta y objetiva como siempre ¿verdad? estemos dispuestos a apoyar a las familias a las personas para asegurar lo más importante que es la vida ¿verdad? y tratar ¿verdad? de en ningún momento alarmarse en ningún momento perder la calma sino eso atento a las informaciones a poner en práctica las recomendaciones especialmente nos dirigimos a los compañeros a las compañeras a los hermanos del Caribe Norte Caribe Sur y del Triángulo Minero para que estén atentas a las informaciones que se les irán brindando de acuerdo a la localización de su vivienda de su casa para que estén listos para cualquier situación que se presente calma prudencia y sobre todo mantener información de manera objetiva clara y precisa muchísimas gracias